Música Aunque resplandece fuera el alcance, sigo rezando para que la esperanza brille. Su brillo ilumina nuestro camino. Este tan esperado gran resplande cósmico. Ahora que nos encontramos en el lado oscuro del mundo. Los dioses estarán allí para fortalecer la esperanza que hemos extendido por todo el universo. Para los que quedará atrás la historia de cada persona y de sus seres queridos. Es hora de buscar un himno de amor para nuestras ambas. En medio de esta amenaza histórica, un breve estallido de luz apunta hacia el futuro. Cantemos alegremente esta canción de futuro espléndido. Abrazados con profundo amor de los esfuerzos de personas de todo el mundo. Ahora es el momento de superar, de traer paz. Nos reunimos por amor y espero cumplir ese deseo. Ha llegado el momento de luchar y superar nuestra infelicidad. Al COVID-19 se interpone en nuestro camino. Le digo que desaparezca de esta tierra. Lucharemos. Lucharemos contra este terrible monstruo. Ahora es el momento de que la gente de todo el mundo se ponga en pie. Mi profunda gratitud a todos los que están luchando. Mi profunda gratitud a todos los que ya están luchando. Mi profunda gratitud a todos los que ya están luchando Mi profunda gratitud para todos los que ya están luchando.